Señores, es una publicación que hace aquí el Diario Libre, mírenlo ahí en el comunicado, eso fue el 23 de junio del 2019, y yo investigando en el internet me encuentro con esto, que dice que más del 48% de los niños del vecino país que nacen en los hospitales de Santiago, o sea, no estamos hablando de Verón Punta Cana, no estamos hablando de Fiusa, no estamos hablando de Dajabón, no estamos hablando de todas esas periferias en las que hay una gran población de ellos, sino que dice que en Santiago específicamente el 48% de los niños nacen con este problema. Entonces yo le voy a hacer una pregunta a usted, Esa situación que usted ve ahí, se expandió para el mundo desde esa nación. De cada 100 niños que vienen y paren las parturientas aquí, 48 niños salen con esa situación. Yo me hago la pregunta, ¿cuál es el sistema de salubridad que Salud Pública está teniendo en los hospitales de la República Dominicana? ¿Cómo se maneja todo este proceso de contaminaciones? ¿Y cómo se identifican todo este tipo de cosas? ¿Y cómo le afectaría eso a las personas sanas, normales, que van a hacer uso de esos hospitales con este tipo de situación? Se la dejo aquí para que la compartan, la analicen, eso fue en el 2019, que no teníamos la magnitud de ellos que tenemos hoy, y las cosas no están bien aquí. Aquí hay más gente en las clínicas y en los hospitales que en los supermercados. Está todo el mundo enfermo en la República Dominicana y todo el mundo está calladito, sabiendo muy bien las situaciones que hay con ese país. Se lo dejo para que lo analicen y lo compartan.